Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Demet Ozdemir dio la buena noticia, no me alejaré más del hombre que amo. Demet Ozdemir abre el telón del mundo del amor, cuya vida ha mantenido en secreto hasta ahora. Demet Ozdemir, que fascinó a millones con su glamorosa belleza y actuación, abre las cortinas de los secretos sobre su silenciosa vida amorosa. Demet Ozdemir, uno de los nombres más curiosos de los últimos días, sorprendió y emocionó a sus fans con la llamativa declaración que hizo recientemente. La famosa actriz, quien recientemente hizo sinceras confesiones sobre su vida emocional en una entrevista, anunció orgullosa que ya no se alejará del hombre que ama. Ozdemir, quien expresó abiertamente sus sentimientos por la misteriosa persona por quien perdió su corazón, logró sorprender a todos con esta feliz noticia. El célebre nombre, brillando con la alegría de su amor, compartió orgulloso la felicidad vivida con su círculo más cercano. Esta valiente declaración de Demet Ozdemir entusiasmó e intrigó a sus fans. Este nuevo avance sobre su vida amorosa, que lleva mucho tiempo en la agenda de la revista, fascina a sus fans. Sin embargo, la pregunta tan esperada todavía flota en el aire, ¿Quién es ese hombre misterioso que robó el corazón de Demet Ozdemir? Se puede ver que el famoso actor ha logrado un gran éxito en su carrera así como este importante desarrollo en su vida amorosa. Demet Ozdemir, uno de los rostros populares de las pantallas de televisión, se ha hecho un nombre con los proyectos en los que ha participado recientemente y ha recibido grandes elogios. Este desarrollo romántico hace que no sólo la vida amorosa sino también la carrera de Demet Ozdemir sea aún más brillante. Ozdemir, uno de los rostros populares de las pantallas de televisión, ha recibido grandes elogios por los proyectos en los que ha participado recientemente. La felicidad del famoso actor, que se ha ganado el corazón del público tanto con su talento como con su carisma, también alegra a sus fans y se fortalece con su apoyo. Sin embargo, mientras se esperan más detalles sobre la relación de Ozdemir con su novia, también se esperan con impaciencia sus próximos pasos tras este desarrollo que alegra a sus fans. La felicidad del famoso actor está coronada y respaldada no sólo por los éxitos de su carrera sino también por su amor. Esta nueva aventura amorosa de Demet Ozdemir parece mantener a sus fans pegados a la pantalla y las redes sociales. Este nuevo desarrollo apunta a un periodo emocionante para aquellos que están muy interesados no sólo en la vida amorosa de Demet Ozdemir sino también en su carrera. Si bien se esperan ansiosamente los detalles de la relación del famoso actor con su novia y sus próximos pasos, su felicidad hace que todos estén contentos y apoyados. Estos días llenos de belleza vividos por Demet Ozdemir crean un ambiente festivo para sus fans. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.